Buenas, pues sigo aquí. Me queda solo aquí un cristal de esta parte y no sé cuántas vidas tengo, así que no sé si me va a compensar tirarme o intentar pasármela. Esto, sí, nos está caído. Vale, tres. Pues era esquivarlo y punto. Que tire toda la mierda. No sé si esa armadura os protegerá por detrás. Así que... Ah, vale. Tiene arriba abierto una apertura. Me ha dado por acercarme o... Igual son inmortales. No sé. No me arriesgarme. No me arriesgarme. No me arriesgarme. No me arriesgarme. No me arriesgaré la máscara ya. Porque es que... Tampoco parece callado. No me arriesgarme. No me arriesgarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece que sí que hay más diversidad que en el otro. Me gusta más cómo empieza Crash 3, que me lo acabo de empezar. Pero este está... Yo creo que la saga fue mejorando en cada entrega. Al menos en los tres primeros, que fueron los que hizo Nauti. Luego ya no sé cómo fue el bajón. Si la gente no es un exagero, si realmente... Vale, voy a esperar a los que bajen... Pues ni un... No he llegado, creo que... No, no, no... Esta ha sido de las pocas que me he pasado limpias. Siempre de las vidas. Quizá la única de... De este segundo mundo. 10 de los 25 cristales. Te vas acercando. No me queda mucha energía. Será difícil establecer comunicación. Recuerda, cuento contigo. No me queda mucho más... No me queda mucha energía. No me queda mucha energía. No me queda que очер사� Ah, este es el video. De este otro video. Me va a jugar másestlyos. differentos nuevos referents. No tiene ni idea del punto débil, simplemente como a veces hay que esperar a que terminen de hacerte lanzar toda su mierda. No sé si será golpearle y si rebotará siempre hacia él. Yo voy a apuntarle directamente. Me pone entre la espalda, no se puede rotar, ¿no? Yo he por hecho que no he podido rebotar de nuevo hasta que... Pues creo que ya está, ¿no? Mucho más para ser un boss... Un pringado de la hostia, o sea... He tenido saltos que eran mucho más difíciles que este boss. R, B, vale. Muy bonito, Crash. Es evidente que los hermanos Comodo carecen de tu entereza. No es el momento de hacerse el valiente. Aún quedan muchos cristales. Recuerda, el mundo cuenta contigo. ¡Suscríbete al canal! Vale, ya ha muerto más que en el boss. Es que la superficie del reino engaña un poco. Encima no es que tenga mucho margen. Eh, antes sí he llegado, creo. Vale, ha sido a la vuelta. O los timing varian, o... No sé. Vale, eso yo creo que ha sido... Yo creo que eso ya ha sido cosa del diseño. Esto también parece un copia y pega. De otra fase. De otra fase. Hay zonas que se sienten muy similares a otras, eh. Demasiado. Ya, ya. Esto salta bien. Sin más y darle al turbo ahí. ¿Qué mal? Que tengo una. Vale. ¡Qué malo soy! Mira ahora No esperaba que se moviese para las... ¡Es que tenía la máscara! ¡Es que he soltado el mando! Pensad... Me la paso y ya está Ya corto el vídeo Que a este empieza a dar vergüencita No, los timing varian Antes estaba mucho más cerca La primera vez que llegas al level Creo que la plataforma actúa diferente Que cuando cargas la partida Igual tiene dos... Dos posiciones No sé si lo habrán hecho de forma deliberada Lo de que falla diferente No sabía Por eso le da al botón ese Podía haberle dado al de... Podía haber hecho esto Y hubiera llegado yo creo Bueno, no sé por qué te paran seco Vale, si llego Había llegado He seguido para adelante Sí, no, no El juego tiene algo Con las colisiones que no es correcto En los más juegos mucho menos Pero... Pero... Se falta precisión Yo creo que En varios puntos Igual es porque la geometría En esa época Era muy limitada Entonces pues Igual tampoco tenían Las superficies Más grandes Que quizás se pudieran O igual no Igual no tiene nada que ver Con esto que estoy diciendo Pero Como teoría Pensaba que con el turbo justo Esto no te lo aplicaba Es que se te engancha Y no puedes maniobrar bien Ahí De verdad Que no Que yo no he apuntado a Ice Porque me ha hecho la fuerza El vértice O sea El vértice Y ahí Ahí lo mismo Y ahora si lo voy a... Tampoco lo coger Es cabrona la fase Es cabrona El juego dura como 5 horas de medida Según Halloween to Beat Pero me da a mí que esto En mi caso va a ser bastante más Bueno, está bien Que es que No es plan Es que ya digo Me sacas de los shooters Y me pierdo No es que sea aquí Un dios de los shooters Pero se nota Que en otros Géneros Y más maniobras Pero esta vez sí que me he metido en mente y no me ha cogido. Pues nada, ya me veo como el segundo ya que tengo la garancia. Eh, tío, pero... Yo sigo pensando que hay cosas que están mal diseñadas y punto, al margen de mi mangueza. Que sí, que si eres bueno y lo haces todo al milímetro, van a fallar menos porque tienes más precisión. Pero hay cosas que siento que no se comportan como se deberían de tener que comportar. Para el iniciar la animación igual te vuelves inmortal, pero no siempre. Ahí, mira, estoy completamente recto. Turbo está bien. Vale, ha salido bien. Pero no sé si me ha quitado igualmente la máscara o si la he perdido atrás. Vale, aquí me muevo totalmente en horizontal y en vertical y ya está. Vale, aquí salto. Lo mismo. Ah, la caja si salta encima no está ya. Estaba en tres segundos. No debería apurar tanto. A ver si esta vez sale. Eso es. Ahí de hecho no me he posicionado bien. Y lo ha hecho. Me ha favorecido que esté malísimo. Vamos a decirlo. Espérate. Qué pena que no he podido reventarle a ese. Pero la cámara, aunque gire, tú movimientos completamente hacia donde estás mirando. Activo el turbo. Ah, que te puede coger con turbo. Hay que saltar entonces ahí y matarlo a melee. O sea, sin el vehículo, quiero decir. Incluso igual puedo... No. Ahora voy a llegar justo por Reservor, ¿no? Menos mal que tiene margenes generosos. Pero que eso es... Va adentro. Venga, una más, va. Venga, una más, va. Bueno, pues estoy frito. Tengo que... Pues ya... Teniendo en cuenta eso. Voy a saltar el nitro. Eso es. Dan medidas y... Y a ver ahora qué hago. A ver ahora qué hago. No. No. Darse Y a cinco. Venga. Y a tres. Alنا. Me Bureau. a ver si puedo después trasladar espérate igual no hasta que no pare por si fallo prefiero prefiero es que encima tienes que hacer el salto para pasar entre ellas porque tienes un desnivel por el que no puedes pasar yo no voy a ir de rápido a ver tira para allá es que a ver si igual lo suyo es tirar las dos y punto a ver que aparezca el otro espérate que igual puedes tirarle tres hacen spawn todo el rato confirmamos que he sido un gilipollas hasta ahora ah vale está claro voy a mirar primero aquí que igual aquí es donde está es que hay dos caminos entonces no sé cuál es el ser de cristal voy por el izquierdo y después para el otro vale he acertado no sé si eso es una plata mira no voy a saltar de aquí y ya está no sé si no no sé si Es menos mal. He pirateado el ordenador de Cortex y he encontrado los planos de una versión mejorada del Cortex-Vortex y una estación espacial sospechosa. No estoy segura, pero Cortex igual intenta. Me he picado. En fin, esta sí que es la última del vídeo. Viene el nosito. Viene el nosito. Moro. ¡Vamos! Tío, que le he pillado con una pata en la cabecilla, no me jodas. Vale, me han hecho el juego psicológico ahí. Cabrón. Ese control no me vale para nada sin vidas, así que... Y ahora que es por abajo, ¿no? A tomar por saco. Pues nada, eh... ¡Ah, bien! No sabía que iba a tener otra oportunidad. Mismo error. Saltas así para ir... No sé, por lo que es la dirección que hay, pero... Es que ya que la tengo empezada, me da un no sé qué dejarla en medias. Ya que... Me va a salir más natural, yo creo que es mejor. Si empiezas una fase, terminarla, ¿no? Aunque igual me han quedado igual y me arrepiento, pero mira. Hijo de puta, tío. Quiero irme... Antes de irme a dormir, hay que dejar la idea... Tres todo fuera. Tres altos que en realidad son más fáciles dándole el sprint que al revés. Vale, este es... Este... Me ha ajustado, pero me ha salido bien. Bien. Para esos son los que lo bajan. Estos lo suben ahora para arriba. Y ahora... No sé a la diagonal. No. Eso no sé si era... Vale, estos son los que me lo como por el fin de la diagonal. Y desde aquí. Eso es. Bueno, ahí ha sido por memoria. No por habilidad. Es... Teos. Bueno, me da igual lo que hay para adentro. Pues ya puedo dormir en paz. Me he pasado tres ideas del tercer mundo, si no me equivoco. ¿No? O han sido dos. Me queda una, dos y el boss. Ah, sí, tres. Vale. Pues doy a... 26%, ¿eh? Voy avanzando. Pues nada. Mañana, cuando me dé por ahí, ya termine. Total, estos se suben diferidos. Qué hostia.